Desde una imponente avalancha desplomándose por una montaña en Utah y un socavón en el centro de China que casi engulló una calle entera, hasta un camión en D-Land, Florida que no pudo resistir un tornado pasajero y un conductor que evitó por poco un inesperado desprendimiento de rocas en la provincia de Sichuan, aquí te presentamos 10 desastres naturales capturados en cámaras. En la ciudad prefectural de Baishan, en China, una poderosa tormenta puso a prueba la solidez de los edificios cercanos. Numerosos conductores y peatones realizaban sus actividades cotidianas cuando, de repente, láminas de metal comenzaron a volar desde los tejados. Un lugareño continuó grabando con su cámara para capturar el angustioso episodio. Nuestro conductor tuvo la suerte de encontrarse en las afueras, mientras que el tejado metálico y un cartel publicitario en caída aplastaron decenas de otros vehículos. El camarógrafo en el centro muestra toda la destrucción en perspectiva. Algunos valientes se precipitaron para rescatar a las personas de sus autos. De alguna manera, solo una persona sufrió heridas leves durante el caos. Parece como si un monstruo hubiera devastado la ciudad. Se pueden observar una fila de autos estacionados cubiertos con láminas metálicas del techo. La calle fue evidentemente cerrada, al igual que los negocios locales. Las autoridades llegaron para evaluar los daños e iniciar el proceso de limpieza. Este video demuestra la potencia que puede tener una simple ráfaga de viento. El 27 de abril de 2014, las localidades de Bilonia y Mayflower, en Arkansas, cambiaron para siempre. Un colosal tornado EF-4 trazó un camino de destrucción de 66 kilómetros a través de ambas comunidades, devastando todo a su paso, incluyendo hogares, escuelas y negocios. Cazadores de tormentas de TornadoHunters.com se desplazaban por la autopista documentando el torbellino. Al principio era difícil discernir, pero pronto comprendieron que no se dirigían hacia la tormenta. Ya estaban en medio de ella. Mira ese viento. Ya sabes, te lo que, turno alrededor, turno alrededor ahora mismo, turno alrededor, aquí, 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 aquí. Stop, stop, stop. Turno alrededor. Turno alrededor. Turno alrededor. Turno alrededor. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. It's to the floor. Go! Nuestros cazadores de tormentas pensaron que se acercaban a una nube amenazante, pero al observar los vientos giratorios y a los conductores en retirada, comprendieron que todo era un tornado. Se puede percibir el pánico en sus voces mientras el conductor realiza un giro en U. La tormenta de Bilonia Mayflower fue el peor tornado en Arkansas desde 1968, el tercer F-4 desde el 2000 y la peor tempestad a nivel nacional en 2014. El tornado destruyó una escuela recién construida y se estima que 3.000 hogares y negocios. El jefe de bomberos, Keith Hillman, comentó que parecía que una bomba había explotado. Pasaron los siguientes cinco años reconstruyendo hogares y negocios. Hoy en día, aproximadamente el 90% de las viviendas entre ambas localidades cuentan con refugios subterráneos o independientes. La intensa nevada y las escarpadas montañas son ideales para deportes invernales, pero también pueden conducir a avalanchas peligrosas e impredecibles. Para evitar imprevistos, en regiones montañosas de todo el mundo, se limpian las áreas y se provocan avalanchas de forma controlada. En Utah, esa responsabilidad recae en el Departamento de Transporte. El 27 de marzo de 2023, el Departamento de Transporte de Utah cerró una carretera en Deer Creek para provocar una avalancha artificial. Un oficial de la patrulla de carretera se estacionó cerca y grabó el suceso con su cámara. Nuestro oficial observa una carretera montañosa desierta. Parece tan tranquila y serena, pero eso está a punto de cambiar. Una avalancha ruge montaña abajo y se desploma sobre la carretera, enviando una inmensa nube blanca de nieve hacia su patrulla. Afortunadamente, la nube es solo una ligera capa de nieve. Estas avalanchas se provocan cuando las probabilidades de una espontánea aumentan. Son más propensas a ocurrir cuando una nueva capa de nieve pesada cae sobre una capa débil de nieve existente. La capa frágil se forma cuando el sol derrite la nieve durante el día y las bajas temperaturas nocturnas la convierten en una lámina de hielo. Este ciclo continúa hasta que múltiples capas heladas reposan sobre la nieve acumulada. Solo se necesita una pequeña perturbación para que esas capas se rompan y se deslicen montaña abajo. Luzhou, situada en la provincia de Sichuan, en China, es célebremente reconocida como la ciudad del licor, distinguida por sus embriagadoras bebidas, particularmente el miyu. Este es un líquido transparente destilado del sorgo fermentado que puede alcanzar hasta el 60% de volumen de alcohol. El 24 de mayo de 2023, un camionero local ansiaba un trago fuerte mientras manejaba un camión de volteo repleto por las congestionadas arterias urbanas. Inesperadamente, un socavón emergió casi engullendo al vehículo entero. Autos estaban estacionados a ambos lados de la vía. Nuestra cámara de salpicadero sigue al camión cuando, sin previo aviso, el asfalto cede bajo sus ruedas. Parece como si el camión estuviera siendo tragado antes de finalmente precipitarse en el hoyo. Rozó un auto estacionado y descargó su contenido en el socavón. Podemos imaginar al conductor tomando unos momentos para recobrar el aliento antes de abrir la puerta. Si uno quisiera vaciar rápidamente un camión de volteo, ciertamente esa sería una forma efectiva de hacerlo. Sentimos compasión por el dueño del auto afectado, pero al menos solo fue la puerta. Imagina si el vehículo entero hubiese caído en el abismo. La localidad de Harlan, en Indiana, se encuentra aproximadamente a 30 minutos de Fort Wayne. Es una pequeña comunidad de alrededor de 1.600 personas. En marzo y abril de 2023, toda esta población fue puesta a prueba cuando sistemas climáticos extremos, incluyendo varios tornados, azotaron el sur y el medio oeste. El 31 de marzo, un diputado del condado de Allen conducía por Harlan cuando se vio envuelto en la vorágine del desastre. En un instante, circulaba por una lluvia común y al siguiente, se encontraba en medio de un tornado EF-2. La grabación muestra al patrullero circulando bajo condiciones tormentosas, pero sin mayores complicaciones. Sin embargo, pronto el viento intensifica su furia mientras nuestro diputado avanza por la oscura carretera. Diversos escombros vuelan por encima y delante del vehículo. Gracias a las luces delanteras, logramos percibir la magnitud de algunos de estos fragmentos. En apenas unos segundos, la visibilidad se reduce a cero. Nuestro oficial opta por detenerse y aguardar a que la tempestad cese. Aunque es difícil discernir dónde finaliza el camino y comienza la hierba, la tormenta se disipa casi tan rápidamente como surgió. Afortunadamente, el viento no tuvo la fuerza suficiente para levantar el patrullero. A pesar de que el auto quedó intacto, el tornado causó estragos en varias propiedades cercanas a Harlan. Algunos graneros Amish sufrieron daños y numerosos árboles fueron arrancados de raíz. Definitivamente, este no es el tipo de situación que uno anticipa enfrentar al comprometerse a ser oficial. El condado de Luding en China, una íntima comunidad en la provincia de Sichuan, se yergue entre las montañas de Hengduan, una cadena que conecta la meseta del Tíbet con la meseta de Yunan Guizhou. Es imposible evadir estas montañas, por lo que todas las carreteras que entran y salen deben serpentear entre ellas. Debido a las copiosas lluvias y los terremotos frecuentes, los deslizamientos de tierra y las avalanchas de rocas, donde aboya la barrera metálica como si fuese arcilla. Una vez que todo concluye, Gao examina la escena y nota una nube de polvo emanando de la montaña detrás de él. Por un milagroso giro del destino, evitó ser golpeado por las rocas. Desafortunadamente, pareciera que la carretera estaba bloqueada más adelante. El 6 de febrero de 2023, partes de la Turquía central y el norte de Siria fueron sacudidas por un devastador terremoto de magnitud 7,8. La ciudad de Antakya, capital de la provincia de Antalya, fue el epicentro del desastre. Según informes, el 70% de las viviendas y más de 6.000 edificaciones se derrumbaron. Además, otros 3.700 edificios tuvieron que ser demolidos. La ciudad yacía en ruinas, pero el planeta aún no había concluido su furia. Unas semanas después, el 20 de febrero, otro sismo de magnitud 6,3 sacudió la región junto a la frontera siria. Un hombre local, estacionado junto a una gasolinera, tenía su cámara en el salpicadero encendida y capturó el instante en que el segundo terremoto golpeó. Periodistas en el lugar indicaron que los temblores dañaron varios edificios y enviaron columnas de polvo al oscurecido cielo. La sacudida se sintió tan lejos como en Egipto y Líbano. Rescatistas se apresuraron a auxiliar a las personas en las abarrotadas calles. La mayoría de ellas vivían en tiendas provisionales debido a que el terremoto previo había destruido sus hogares. Varios temblores menores azotaron la región entre el 6 y el 20, pero ninguno fue tan potente como el sismo original. De hecho, el evento del 6 de febrero fue el terremoto más intenso que ha golpeado a Turquía desde 1939. Kinshasa, la capital del Congo, es conocida por su cálido y húmedo clima tropical. Sin embargo, a mediados de diciembre de 2022, todo cambió cuando varios días de intensas lluvias azotaron la ciudad. Las precipitaciones inundaron rápidamente muchas carreteras y barrios del centro de la ciudad. Otro grave problema fueron los deslizamientos de tierra. Cuando una lluvia súbita inunda un área, el terreno puede saturarse fácilmente y ceder. Esta circunstancia resultó ser uno de los aspectos más devastadores de las inundaciones de diciembre. Un local registró en cámara las secuelas de uno de estos deslizamientos. El terreno de la ciudad de Matadi. El terreno de Matadi y la Burkani, en China, en el Moussa, se han oriado mal orientado. Mavi. El terreno de Matadi. Entonces, en el terreno de Matadi y la Barra, en el Wraq, en la Katika, en el Tijuana. no me robó tala entonces entre matadí que bala en vrac regardez ce qui vien de se passer donc la ruta vamos a la basse chinois c'est que les chinois font dans ces pays les aménes les aménes les aménes les aménes les aménas partage de la foule eh, ma, et moi tous les sacs tous les carrières ils sont 6 ans c'est pas grave j'en ai 4 dis, regarde ce qui dit j'ai 4 examen El impacto de las inundaciones fue generalizado, afectando a 12 millones de personas o la mayor parte de la población de la ciudad. Al menos 280 viviendas colapsaron y más de 38 mil sufrieron graves daños. Las repercusiones del desastre fueron amplias, con un creciente número de víctimas mortales y la ciudad batallando para recuperarse del vasto daño causado por las inundaciones. El estado de Texas es uno de esos singulares enclaves que experimenta prácticamente todo tipo de desastres naturales. Huracanes, tornados, olas de calor e incluso nevadas han acontecido en este lugar. Existe un antiguo adagio que sostiene que todo en Texas es más grande y ciertamente esto se aplica a su clima. En la parte norte del estado se encuentra la ciudad de Wiley, una localidad relativamente pequeña con una población aproximada de 50 mil habitantes. La tarde del 11 de abril de 2016, una poderosa tormenta supercélula se desplazó sobre la región. Lo que tornó a esta tormenta tan devastadora no fue un tornado o inundación, sino el colosal granizo que se precipitó desde lo alto. Un video capturado por un lugareño muestra la tormenta mientras golpea a los autos en el aparcamiento. Unos momentos después, ingresa a resguardarse, solo para ser casi inmediatamente alcanzado por el granizo que rompe sus ventanas. La espera de que la zona sobre la zona en el arme de allí no es muy difícil. La zona, especialmente por la zona de los autos en el lugar, se desplazó en el lugar. Con Zoca, siempre tende que cruzar un extenso que... ...cambia de las botones de la tuya. La zona, por el lado, sólo para ser más difícil de completar. La zona,ña y la zona, la zona, una zona, la zona, la zona. La zona, la zona, la zona, la zona. La zona, ¿ au alojada, la zona, la zona, la zona, la zona. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona. A pesar de la destructividad de esta tormenta, no hubo heridas graves. De todos los lugares por los que la supercélula pasó ese día, lo peor ocurrió en Wiley. Se estima que el 80% de las viviendas y negocios en la ciudad y sus suburbios sufrieron daños por el granizo, lo que llevó a un costo total cercano a los 300 millones de dólares. En San Gabriel, México, el 2 de junio de 2019, una mortal inundación repentina arrasó la pequeña comunidad del oeste de México. El agua causó daños significativos en muchas carreteras y más de mil hogares. Destruyó al menos ocho puentes, dificultando aún más el acceso de los rescatistas a las personas necesitadas. Muchos tuvieron que valerse por sí mismos, incluidos estos lugareños que vieron cómo la inundación cubría sus casas y automóviles de lodo. ¡Ayúdale! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Nuestro camarógrafo retrocede ante el lodo que se acerca. Más adelante en la calle, vemos a un caballo blanco y su dueño forcejeando en el agua. La inundación parece disminuir y nuestros dos amigos corren por la acera. No parece tan malo en la calle, pero las cosas empeoran cuando nuestro camarógrafo gira la esquina. Vemos el río Apango desbordarse mientras el lodo y los escombros se derraman sobre sus orillas. Hubo ciertas especulaciones sobre qué causó la inundación, ya que no hubo lluvias fuertes en la zona. Algunos pensaron que una tormenta en las montañas circundantes provocó el desbordamiento del río. Independientemente de lo que lo causó, la inundación de San Gabriel fue un desastre completo. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!